¿Qué es el ejercicio de los ángulos? Con la escalera forma 75 grados Y nos pide que encontremos a qué altura está la escalera sobre la fachada del edificio Nos vamos a GeoGebra No es necesario pero por facilidad voy a utilizar la cuadrícula Señalo un segmento En una línea recta Puedo utilizar el eje de las X donde va a estar mi escalera Como el eje de las X como parte del terreno Trazamos el ángulo Dada su amplitud entre el punto B y el punto A Y es un ángulo de 75 grados en sentido antihorario Tenemos el punto B', vamos a trazar una línea recta entre A y B' Por conveniencia a esta línea le voy a cambiar de estilo A una línea de puntos Una línea entrecortada mejor Y que tenga más o menos el 60% de opacidad Luego nos indica que voy a tener un segmento que mide O que mi escalera mide 20 metros Yo voy a utilizar el 50% de escala Para poder graficar en esta zona de la pantalla Porque si utilizo 20 metros va a ser muy muy grande Y creo un segmento Desde el punto A Voy a rehacer Creo un segmento de longitud dada No cualquier segmento Desde el punto A Y un segmento que tenga una longitud de 10 La mitad de lo que mide la escalera En este caso me sale horizontal Lo voy a parar siguiendo la misma línea recta La misma ecuación de la línea recta Incluso en este caso Muevo un poco la pantalla para acomodarla Y luego el edificio tiene que ser perpendicular a la base Y pasar por el punto C Entonces seleccionamos Una línea recta Que sea perpendicular Y pase por el punto C El punto de intersección con el suelo Me va a dar La base del edificio Y a través de esto puedo calcular Los segmentos Tanto la altura del edificio El segmento CD Como la distancia a la que se encuentra el edificio El segmento de A De la escalera De la base de la escalera Recuerden que estos valores De F y E No son los reales Porque Utilizamos la escala del 50% Entonces La altura Del edificio Va a ser igual A 2 Por E Porque estoy trabajando con el 50% Y La distancia de la escalera Va a ser igual A 2 Por F De esta manera La altura del edificio Esta 19,33 metros Y La distancia 5,12 metros Ha sido muy fácil Obtener Los datos Igual Aplicando ecuaciones trigonométricas También se podría Resolver Este ejercicio Voy a seleccionar Todo mi gráfico Y lo voy a eliminar Para Continuar Con La siguiente parte Del ejercicio Nos dice Para medir la altura De una torre Nos situamos En un punto Del suelo Y vemos El punto más alto De la torre Bajo un ángulo De 60 grados Nos acercamos 5 metros A la torre En línea recta Y el ángulo Es de 80 grados Calcular La altura De la torre Entonces Igual que en el caso Anterior Nos situamos En un punto Voy igual Voy a trabajar Con el eje De las X El punto A Es donde nos encontramos Y Este punto La torre La base de la torre Va a estar En una línea recta Sobre El eje De las X En el punto A Voy a tener Un ángulo De 60 grados Entonces Trazamos De B a A Y Trabajamos Con un ángulo De 60 grados En sentido Horario Me aparece El punto B' Y Trazo Una línea recta Entre A Y B' Me voy a mover 5 metros En este caso Lo que voy a hacer Es moverme 5 unidades A Una nueva Posición Entonces Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Que ocupa Justamente El punto B Fue simple casualidad No es necesario Que esto Sea así Incluso Yo podría Moverle al punto B Y esto No va a alterar La línea recta En este caso Lo voy a colocar Al punto B En 5 unidades Para verificar Mi segmento AB Mide 5 unidades Como estamos viendo aquí En el punto B Lo que voy a hacer Es Trazar un ángulo De 80 grados Trazamos Un ángulo De 80 grados En sentido horario Y me aparece El punto C' Punto C No estoy seguro Si se está Formando Parte de El eje De las X Ahí si está formando Porque El valor es 0 De hecho Debería haber puesto Un punto C Que sea Parte del Eje de las X Al igual que El punto B En todo caso Trazo ahora La línea recta Entre B Y C' El punto de intersección De estas dos líneas rectas Es El punto Donde está La altura De la torre Voy a hacer Un zoom Del 50% Y luego Lo que tengo que hacer Es trazar Una perpendicular Al suelo Que pase Por el punto D Una perpendicular Al suelo Y que pase Por el punto D El punto De intersección Entre esta Perpendicular Y La representación De la tierra Me va a definir La altura Del edificio Entonces El segmento Entre D Y E Es la altura Del edificio El edificio O la torre Mide 12,47 M Igual Podría calcular Las distancias A la que me encuentro Ahora Y la distancia A la que me encontraba Al principio De la torre Ustedes Pueden Jugar Con los diferentes Cálculos Voy a borrar Todo Para realizar La tercera Parte Del ejercicio Pablo y Luis Están situados Cada uno A un lado De un árbol Como indica La figura Y nos pide Calcular La altura Del árbol Y también Nos pide Calcular La distancia A la que está Pablo Del árbol Tengo Pablo y Luis Son dos puntos Y vamos a comenzar A representar A Pablo Y a Luis Como dos puntos Dentro Del eje De las X Entonces Tengo El punto A Que para mi Va a ser Pablo Y que está representado Como P En realidad En el ejercicio Simplemente le cambio Y luego Voy a tener A 7.5 Unidades De distancia Entonces Coloco un segmento De una longitud Dada En P Y que tenga 7.5 De longitud Y a este punto A Le vamos a cambiar De nombre Porque Este punto A Representa Simplemente A Luis Y estaba como L Pablo Para ver El árbol Utiliza Un ángulo De 45 grados Y 35 Luis Entonces Voy a trazar El ángulo Dada su amplitud El ángulo Este es de 45 grados En sentido Horario No Está al revés En sentido Antihorario 45 grados 45 grados Y Trazo La línea Recta Que cumpla Esa condición Luego Trazo El ángulo Entre Entre En este caso Seguramente Es Horario 35 grados Y Trazo La línea Recta Entre el punto B Y el punto P' Punto De intersección De las dos Líneas Rectas Me indica La altura Del Árbol Luego Solamente Tengo que Trazar Una Perpendicular Una línea Perpendicular A la base Y que pase Por el punto De Intersección Si está Muy pequeño Me voy a Zoom Y Lo duplico De tamaño Para que se vea De forma más clara Entonces aquí está Pablo Acá está Luis Y aquí está La cúspide Del árbol El punto de intersección Entre La perpendicular Y la base Me va a dar Las distancias Y el valor De los segmentos El segmento BC Es la altura Del árbol En este caso 3,09 metros La distancia De Pablo Al árbol Es también 3,09 metros Lo que era lógico Porque Al tener Un ángulo De 45 grados Los dos catetos Del triángulo Rectángulo Son De igual Tamaño Y luego Puedo calcular También La distancia Entre Luis Y la base Del árbol Listo Con esto Ustedes Pueden ejercitar Vayan revisando Si encuentran Otro tipo De ejercicios Si quieren Vayan haciendo Más ejercicios Que como ustedes saben Mientras más Practiquen Van a resolver Los ejercicios De forma Más fácil Y que Aprovecho Para desearles Que tengan Unas divertidas Vacaciones